Fax, que tiene excelentes jugadores, que manejan bien la pelota. En el primer tiempo jugamos de igual a igual con Fax. Tuvimos algunas buenas aproximaciones, algunas situaciones. Controlamos bien el juego, jugamos, intentamos jugar. Y en el segundo tiempo, la expulsión temprana, el equipo tuvo que tomar una actitud un poco más defensiva, para retroceder un poco, porque si le dejás espacio a Wilmar, a Salazar, o cuando entró Kevin Reyes, son jugadores muy peligrosos, y Black no le va bien de cabeza. Entonces, quizás renunciamos un poquito a lo que habíamos hecho en el primer tiempo, pero porque la situación lo obligaba. Bueno, el primer tiempo que mostraron, ¿esa es la cara que usted quiere de Santa Tecla en el clausura? Sí, por supuesto, ya lo habíamos demostrado en Jocoro, porque intentamos y lo logramos jugar en una cancha que a veces se complica. Pero bueno, falta muchísimo todavía, el equipo va mejorando, el grupo está entregado, y esa es la idea, tratar de ir sumando la mayor cantidad de puntos para poder estar entre los ocho en la liguilla. Y bueno, ahora recuperarnos, mañana entrenamos y recuperarnos, porque tenemos un partido duro, como todo, pero con Dragón es un encuentro duro, así que bueno, esperemos recuperarnos bien, tenemos algunos jugadores con algunas molestias, y creo que hicimos un buen partido y creo que el punto es justo. ¿Sobre la expulsión, profe, se le había desesperado con el árbitro? ¿Para ustedes gusta la ronda? No sé, preguntaron los árbitros, yo no soy de la comisión de árbitros, uno está aquí, bueno, protesta, a veces protesta bien, a veces protesta mal, pero no sé, terminó que era último hombre, pero van cuerpo a cuerpo, creo que fue Wilma Torres, un jugador livianito que apenas lo tocó, vuela, y después hubo un par de jugadas que a lo mejor eran amarillas para ellos y no tardaron en llegar, pero bueno, ya está, ya no hay más nada para hacerlo, yo no juzgo a los árbitros, no soy de la comisión de árbitros. Profesor Corti, con lo que he mencionado, ¿usted se va entonces satisfecho con lo que hicieron esos muchachos? Por supuesto que me voy satisfecho con lo que hicieron los muchachos. ¿Usted se acanece de nada? Sí, porque el partido se dio así, pero nosotros el primer tiempo lo jugamos de igual a igual, le manejamos la pelota por momentos a FAS, tuvimos unas buenas aproximaciones, sobre todo la subida de Walter, alguna jugada que le quedó ahí a Rafa, que tendría que haber pateado de primera y quiso enganchar, pero lo jugamos de igual a igual, después del segundo tiempo se nos complicó con la expulsión, tuvimos que renunciar a lo que habíamos hablado, replegamos un poco, ellos sí tuvieron alguna situación, pero no de jugadas claras, sino de algunas rebotes, algunas situaciones que las pudimos resolver bien. Profesor, bueno, ya llevan varias jornadas que el equipo no pierde, que va sumando puntos, ¿qué considera que el equipo ha ido evolucionando, creciendo en este tráfico? Sí, ha ido evolucionando en la tenencia de la pelota, nosotros perdíamos muy rápido la pelota, muy, pero muy rápido, el jugador estaba con un poco de desconfianza, y bueno, el partido con Jocoro creo que ahí, y el partido anterior también habíamos hecho un buen partido, y con Jocoro el equipo empezó a tomar confianza, y bueno, se lo ve con confianza, y bueno, vamos a seguir de esta manera. Hoy recién pudimos poner el mismo equipo dos veces seguidas, pero bueno, ya ahora tenemos que modificar, nosotros habíamos puesto a rendero de contención, y nos resolvió bastantes problemas que teníamos nosotros, sobre todo cuando teníamos la pelota. Así que bueno, ahora veremos porque, como armamos para el miércoles, ¿no? Sí, bastante molestio, obviamente triste también por el resultado, porque veníamos por los tres quintos, lastimosamente no insistimos abrir a Santa Tesla, que se metió atrás prácticamente para ir a un contragolpe, creo que nada más queda seguir trabajando y buscar el gol, que es lo que nos está haciendo falta también para poder obtener una victoria. ¿Cómo cataloga el partido, Wilma, en términos generales? Oh, la verdad que creo que por ahí nosotros lo manejamos casi todo el partido, tuvimos varias opciones a gol, lastimosamente, como lo digo, no las pudimos concretar, y obviamente eso es lo que nos pasa a factura, por eso ahora nos llevamos al empate. Wilma, ¿consideras que falta en el equipo alguien que tome la batuta para armar el juego en la parte media de la cancha, y no lateralizar tanto, como ha pasado? Por ahí, en el primer tiempo, obviamente teníamos dos delanteros y se nos dificultó jugar por el medio, pero ya después hicieron los cambios repetidos y obviamente Santa Tecla ya se había metido atrás y obviamente se vuelve bastante complicado buscar los espacios por el medio, pero hay que trabajar todo eso, y obviamente triste por el resultado, pero igual, es que creo que es un punto de visita, sabemos que ayuda a su madre, no es lo que queríamos, pero de igual forma creo que tenemos que ir a casa, ir a trabajar el doble para revertir y buscar una victoria, que es lo que necesitamos. Wilma, un hombre de más, un esquema defensivo muy ordenado del rival, obliga a FAS de alguna manera a ensayar un dispositivo táctico para romper esos cercos. Sí, así es, por eso lo digo, con un hombre menos, Santa Tecla se mete atrás, y obviamente a nosotros se nos dificulta buscar los espacios por el medio, no pudimos romper y obviamente creo que tuvimos varias jugadas que podrían haber terminado en gol, pero no lo supimos hacer. ¿Cómo se toma el hecho de tres partidos de no ganar ya Wilma? La verdad que el torneo apenas prácticamente inicia, la tabla está bien complicada, ningún equipo va a querer regalar nada, esta noche se mostró, y obviamente nosotros tenemos que trabajar el doble y salir a la cancha a dejar todo para buscar la victoria, que encontrando la primera victoria creo que se va a abrir todo lo que estamos pasando. Estimado, que creo que pudimos sacarle los tres puntos, y bueno, desgraciadamente solo sacamos uno. Es importante, ¿no? Sumar. Estamos en un camino, en una buena racha, y esperamos primeramente yo seguir de esa manera. Bueno, el partido, ¿cómo lo catalogas en términos generales? Te lo pregunto en el sentido de que hubo algunas oportunidades que tuviste que intervenir para evitar el gol. No, todo el equipo, todo el equipo interviene. Ya lo habíamos comentado en una conversación que tuvimos, ni el portero es el culpable cuando perdemos, pero tampoco es el bueno cuando ganamos. Somos un equipo de once, a once nos anotan, once anotamos, once sacamos cero, once salimos victoriosos, empatamos o perdemos los once. Así es que este deporte así es, y hay que seguir por la línea de la humildad y seguir trabajando. Bueno, importante el orden que logró en defensa tu línea adelante tuya por el hecho que el profesor Corti prácticamente no hizo variantes con los jugadores que estuvo, que comenzó, no modificó la línea defensiva y lograron contener bien al equipo rival, ¿no? Sí, como te comento, ¿no? Somos once los que atacamos, once los que defendemos. Desde el delantero, que es nuestro primer defensor, se paraba bien, tapábamos líneas de pase, los recorridos bastante largos, cuando te quedas con un jugador menos, pues es complicado y es nuestro corrido más, más largos todavía y más intensos, pero el equipo se comportó a la altura y primeramente Dios, nos recuperamos para el siguiente partido. Bueno, si hay algo por mejorar en este equipo, ¿qué podría ser, Joel? No, creo que vamos bien, hay que seguir trabajando sobre la línea del esfuerzo, de la humildad, de la tranquilidad, dejar de lado las tonterías que quieran especular la gente que no conoce nada de fútbol y seguir nosotros con lo nuestro, ¿no? El equipo son desde los fotógrafos, el cuerpo médico, los jugadores y hasta ahí, hay que seguir echándole ganas y para adelante. Bueno, ya hay ligas varios partidos en los que no conocen la derrota, eso es importante también, ¿no? Sí, sin duda alguna, nos tiran mucho, nos echan mucha carrilla, como habíamos por allá, pero bueno, vamos por ahí con pocas derrotas y esperando primeramente Dios sea positivo, el más, ya quién más. Quizás la deuda que todavía no se gana aquí en Sonsonate. Sí, sabemos que somos visitantes, ¿no? Estamos de visita, nosotros nuestra costumbre era jugar ahí en Las Delicias, el clima, la altura, todo ese tipo de cosas que estábamos ya adaptados desde hace alrededor de ocho años, nueve años, y bueno, venir acá, sabemos que todo el torneo nos va a tocar jugar de visita y a echarle para adelante, hay que agradecer a la afición que viene y se hace presente, no solamente de Santa Tecla, también Sonsonatecos, creo que les dicen por acá, se vienen a disfrutar del fútbol, a la afición de hoy que vino de FAS también, una muy bonita afición, siempre lo he dicho, muy de admirar, y bueno, ojalá primeramente Dios los recintos se puedan llenar así constantemente. ¿Cómo sale hoy? Vimos que tuvo un choque bastante fuerte en las rodillas en el tramo del partido. Sí, hubo un par de jugadas por ahí que te llenan y te chocan sin necesidad, pero es parte del fútbol, ¿no? El estrés de ellos que quieren ganar, el estrés del árbitro también que quiere que el fútbol se reanude rápidamente, la calma, la experiencia que tenemos nosotros para poder darle respiración a un equipo que tiene 10 minutos, perdón, 10 jugadores en 45, 47 minutos y tenemos que darle respiración a todo mundo, entonces es eso, un golpecito por ahí, esperando primeramente Dios el día de mañana estemos bien para poder integrarnos al equipo.